Vamos con el tío Pedrito Sola que se puso histérico, otra vez. Pedro Sola llama cretinos mentirosos a quienes le copian a Ventaneando, pero la gente en redes sociales no se puso a su favor. Y es que bueno, Rosario Murrieta publicó un mensaje de que en redes o en algunos lugares, porque no especifica quién, copia el contenido de Ventaneando. Dice gente monetizando y capitalizando las exclusivas de Ventaneando 1, incluso firmando el material y sellándolo con marcas de agua en sus cuentas personales. Tantita vergüenza y pudor. Pedro Sola le contestó y tachó de cretinos mentirosos a los que se roban el contenido. Ay amiga, hay tanto pirata y tanto cretino mentiroso e irresponsable en este medio que da asco. Con tal de dar nota, les importa poco pirateársela y hacerla suya. Mercenarios del periodismo. Órale. Pues quién será, yo a los que veo, nunca he visto, serán los que van empezando. Son cuentas más que nada personales, o sea, gente que no está en el medio. Que no están monetizando. Exacto. Dice, otros usuarios señalaron que son gracias a esas personas que sus notas se hacen notar, pero también en Ventaneando comentan notas de otros programas sin dar crédito. Y, ay, ese comentario lo escribí yo. ¿Cuándo? A poco. O sea, agarraron un comentario de antes. Mira, estoy en SDP Noticias, ni mi cuenta me había dado. Y este, claro, a ver, yo he sabido y yo he visto que hay muchas notas que han tomado de Jorge Carvajal, por ejemplo. Muchas. Este, y a nosotros nos pasó, ¿te acuerdas? Cuando Laura Zapata se pelea con Multimedios Televisión, que abandona el foro, ¿tú te acuerdas? Y que Laura les manda audios pidiéndoles que corran a uno de sus empleados. Que tuvimos el audio exclusivo. Ese audio a nosotros nos lo pasaron en exclusiva. Y ese audio lo transmitió Ventaneando, de hecho, con todo y el video como lo habíamos hecho nosotros con las... Crédito. ¿Cómo se llaman las de estas? Como... Marca de agua. No. Cintillas. No, de esas que se mueven como de radio, como de... Ondas. Las ondas. Nosotros lo editamos, le pusimos y así agarraron el video y lo pusieron en Ventaneando sin crédito. Sin crédito. Nunca nos dieron el crédito. Luego hay un video que ha sido de los más exitosos de nuestra historia que tiene que ver con Juan Gabriel. Ajá. Y que tiene que ver con entrevistas que hicimos cuando había todo este rumor de que si estaba vivo. Hicimos una cobertura y ese video tiene como 700 mil, 800 mil reproducciones. Y también se tomaron de ahí parte y tampoco nunca nos dieron crédito. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Pedrito? Y así podemos seguirle, ¿eh? Así le podemos seguir, no solo con este programa, sino a Jorge le han pirateado una y mil notas. Ajá. Una y mil, este, ya muchos más programas. Entonces, yo lo que creo es que viven en una burbuja, viven en un mundo en donde creen que solo ellos son importantes. Y ellos ya se creyeron esta historia que repiten tanto de ser los únicos, ¿no? La universidad. Pero la realidad es que en pleno 2023 nadie puede decir que son únicos. O sea, ni nosotros podemos decir que somos únicos porque hay cientos de programas similares al nuestro. Claro. ¿No? Y este, y todos estamos en la misma jugada. Y todos hacemos, intentamos hacer lo mejor posible nuestra chamba, ¿no? Pero en el caso de Ventaneando, parece que ellos quieren ganar credibilidad o quieren recuperar credibilidad en base a denostar a los demás, ¿no? Denosto a los youtubers, denosto a los medios digitales y yo me convierto en lo aspiracional. Cosa que no pasa. Honestamente. ¿No? Pedro, me cae mal, para mí no es gracioso. Es amargado, dice Norma Hernández. Fuerte, fuerte comentario. Yo sí lo conseguí, seis mil, dice Lorena. ¿Cuál? ¿El boleto de Luis Mí? ¿El boleto de Luis Mí? ¡Qué padre! Tú muy bien. Qué bueno. Excelente. ¿Y para cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Para qué? Pásanos el chisme. Cuéntanos el chisme.